XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan El acuerdo político de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de México firmó ayer Andrés Manuel López Obrador en Tabasco con ciudadanos, empresarios, académicos, exfuncionarios y militantes de otros partidos políticos Raúl Ojeda, Marco Rosendo Medina, Rosalinda López, Nelly Vargas, Mario Yergo, Audomaro Martínez, Armando Padilla y el líder de la cúpula empresarial Agustín Rodríguez fueron algunos de los que firmaron dicho acuerdo El acuerdo político por la Unidad es para sacar a México y a Tabasco del atraso y el atolladero en que se encuentra como la pobreza e inseguridad, resaltó López Obrador El próximo presidente de México que será un choco, aseguró además Andrés Manuel al referir que ya llegó la hora del sureste y de Tabasco La construcción de una refinería en Dos Bocas Paraíso para que la gasolina se produzca en Tabasco y bajen los precios de los combustibles prometió Obrador de triunfar Morena en el 2018 Más de 40 mil personas acudieron ayer al evento convocado por Andrés Manuel para la firma del Acuerdo de Unidad y Prosperidad, estimó el Consejo Político Estatal de Morena Vamos a llevar a la presidencia de la República López Obrador, exclamó Adán Augusto López durante el evento de la firma del Acuerdo de Unidad De nada les sirvió al gobierno organizar los bailes porque quedó demostrado que cuando los ciudadanos deciden cambiar no hay nada que los detenga, sostuvo el alcalde de Comalcarco Javier May Falsas son las acusaciones de que el gobierno estatal contrató grupos musicales para afectar el evento de Andrés Manuel La libertad de expresión y de reunión están garantizadas, respondió el secretario de gobierno Gustavo Rosario Siete de la mañana, dos minutos, y pareciera que los mejores amigos de López Obrador son los peristas y quienes saquearon a Tabasco, dijo el perredista Roberto Romero Entre lágrimas, recuerdos y nostalgia, ayer cerró sus puertas el emblemático mercado Pino Suárez de Villahermosa, dejando atrás 55 años de tradición para dar paso a la construcción de un nuevo edificio Hoy lunes se abrirá el mercado provisional de Casablanca, pero será hasta mañana cuando la mayoría de los locatarios realicen sus ventas, precisó el Ayuntamiento de Centro Prófugo de la justicia continúa el segundo probable implicado del homicidio del empresario Moisés Dagduc, reportó la Fiscalía del Estado Hoy se cumple un año de su muerte La profesionalización y dignificación del policía, así como activar los comités de participación ciudadana para bajar los índices delictivos, sugirió el exsecretario de Seguridad Pública Roberto Vidal Tras considerar que no todo se resuelve con dinero En el día del ejército, el gobierno reprobó las descalificaciones y sustento contra las Fuerzas Armadas Siete con tres minutos y la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota se registró como precandidata del PAN a la gobernatura del Estado de México En junio iniciará la renegociación del TLC, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray El director del Consejo de Seguridad Nacional Craig Deer fue despedido tras criticar al presidente Trump y a sus asesores Aquí los deportes El chicharito sigue de vena con el gol, marcó un doblete ante el Habsburgo el viernes Sin marco Fabián en el track Frankfurt perdió ante el Ingolstadt dos goles por cero Y Messi dio la victoria de Barcelona ante el Leganés dos goles por uno El Villarreal ganó de último momento uno por cero a la Real Sociedad de Carlos Vela Jonathan dos Santos jugó todo el partido El Real Madrid aseguró que el delidadrato de la Liga Española al imponerse 2-0 al Español en Santiago Bernabéu Diego Reyes jugó los 90 minutos Guardado y Moreno vieron acción en el triunfo del PSV 3-1 ante el Necni Mega Con la Jun en la cancha del Porto goleó 4-0 al Tondela Con la participación del delantero mexicano Raúl Jiménez El Benfica rescató los últimos minutos la victoria y superó uno por cero al Sporting Braga En el fútbol mexicano jornada 7 Veracruz cayó ante la Autónoma de Nuevo León 3 goles por cero El Atlas ganó por la mínima a Cruz Azul Monterrey por idéntico marcador al Pachuca Toluca derrotó 2-1 al Morelia Santos y León empataron a 2 goles Chivas con penalti le gana al América 1-0 Querétaro 4-1 al Necaxa Ayer domingo Puma se rehizo de un 3-0 Y empató a 3 con los Xolos de Tijuana Puebla derrotó 3-0 a Chiapas Fernando Valenzuela se convirtió en el nuevo propietario De la franquicia de los Tigres de Quintana Roo El pitcher regimontano Jorge de la Rosa Firmó un contrato de ligas menores con los Diamantes de Arizona El toletero de ascendencia mexicana Chris Davis Declinó a participar con México en el Clásico Mundial de Baseball El mexicano Edgar Rivera obtuvo la medalla de bronce En el Salto del Tura En la reunión de atletismo en pista cubierta de Birmingham Allá en Inglaterra Gustavo Ayón y el Real Madrid Se coronaron en la Copa del Rey Tras imponerse 97-95 Al Valencia Basket Y la Conferencia del Oeste Ganó el Juego de Estrellas de la NBA 192-182 A la del Este Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México